Ecuador vive una época de transformación integral, la cual se refleja en los grandes avances y desarrollos en educación, salud y crecimiento en general que permiten a la población mejorar su calidad de vida. El Ecuador es un país que ha desarrollado cambios tangibles e integrales. Educación a todo nivel, vías y salud hablan por sí solas y ahora están al alcance de toda la población sin restricciones ni discriminación. Centros infantiles del buen vivir, unidades educativas del milenio, universidades emblemáticas, centros de salud y vías seguras son parte de las innumerables obras que ha emprendido el gobierno de la revolución ciudadana en beneficio de la sociedad. La atención a la primera infancia es uno de los compromisos prioritarios del gobierno nacional, por ello ha puesto al servicio de la población los IBEBs, los cuales han contribuido en la formación de más de 95.733 niñas y niños en todo el país. Por su parte, el Ministerio de Educación ha logrado cubrir la instrucción básica y bachiller de los estudiantes ecuatorianos a través de las 52 unidades educativas del milenio. Estos modernos planteles cuentan con instalaciones de primera como laboratorios, biblioteca, comedor, canchas deportivas, entre otras. Esto ha sido posible gracias a la importante inversión realizada. El 2014 cerramos ya con un presupuesto de 3.300 millones de dólares y este año el nivel de inversión evidentemente superará al del 2014. Otra de las grandes conquistas están enmarcadas en el ámbito de la educación superior. Hasta el momento se han invertido 9.500 millones de dólares aproximadamente. El esfuerzo que ha hecho este gobierno es histórico, porque realmente sabemos que el corazón de la transformación de la sociedad ecuatoriana, de la democracia, del aparato productivo, está en la educación, la ciencia y la tecnología. De momento tenemos 10.600 becarios estudiando a nivel de maestría, doctorado o postdoctorado en las mejores universidades del mundo. Andrés Burbano es uno de los beneficiarios que logró sacar una maestría en el exterior. Yo me fui a estudiar en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, hice un máster en investigación y desarrollo en contenidos audiovisuales y publicitarios. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, la salud pública ha constituido uno de los pilares fundamentales para promover el desarrollo y erradicar la pobreza. Para ello, la inversión hasta el 2014 supera los 9.000 millones de dólares, los cuales se han invertido en infraestructura hospitalaria, dotación de medicina, equipamiento tecnológico, centros de salud tipo A, B y C, entre otros. Está bien para la gente que, pobre, que no tienen para hacerse ver afuera. Sí, gratuito, todo, todo gratuito. El día jueves, el presidente de la República, Rafael Correa, y la ministra de Salud, Karina Vance, inauguraron el centro de salud tipo B en el Cantón Patate, el cual estará al servicio de 13.417 personas del Cantón. El mejoramiento vial también es parte de los múltiples cambios realizados, aportando significativamente en la interconexión de los pueblos y en la seguridad de los viajeros. Desde el Ministerio de Transporte hemos invertido más de 8.000 millones de dólares a la fecha desde el 2007 en toda la parte de infraestructura, como les decía, en puertos, en aeropuertos y obviamente en la red vial estatal, que es lo que nos permite tener las condiciones de tiempos de viaje que cada día son menores. Las acciones emprendidas por el Gobierno de la Revolución Ciudadana han sido determinantes en la transformación de la matriz productiva y económica del país, contribuyendo así en el desarrollo de las familias ecuatorianas.